Soy, mariposa putrefacta llena de odio Soy una lata, soy una lata Y feliz y orgullosa estoy de ello Soy una lata, soy una lata Y feliz y orgullosa estoy de ello Soy una lata, soy una lata Y feliz y orgullosa estoy de ello Soy una lata, soy una lata Y feliz y orgullosa estoy de ello Prime Time